Venga dice No me pronuncio, duro por tus besos Emocionaste en mi mundo sereno Estás adueñado de mis sentimientos No te me has hecho para que te quiera Tengo de ti como planta en la tierra Tengo ver un nada más hecho adorarte Primera vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi caño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y yo me canto a decir que te amo Pedrito al mundo, te amo, te amo Y no sabes Cuanto te he soñado Y que ven esa palma arriba, dice Así Puse mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, autor y motivo Ya está lejana, hoy está dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupo en mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, duro por tus besos Emocionaste en mi mundo sereno Estás adueñado de mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera Tengo de ti como planta en la tierra Tengo ver un nada más hecho adorarte Primera vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y yo me canto a decir que te amo Pedrito al mundo, te amo, te amo Oh, 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 oh Ay, como has hecho para que te quiera Te tengo de ti como planta en la tierra Sin mover un nada más hecho adorarte Primera vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y yo me canto a decir que te amo Pedrito al mundo, te amo, te amo Así Y que siga la palma